De la actividad en el puerto de Comodoro, Río Dabia, en función de este operativo de emergencia, que significa por ahora la falta de noticia del paradero del ARA San Juan. Concretamente nuestra ciudad tiene repercusiones a nivel nacional e internacional por ser el punto de apoyo precisamente de este operativo. Estuvimos en el puerto local para que el titular de la administración nos comente de los movimientos que se vienen realizando y además el arribo de nuevos buques que se van a sumar a esta tarea. Se están haciendo trabajos en el buque remolcador Supply Soficien, trabajos en la cubierta y en la popa para poder instalar una estructura en la cual va a ubicarse el mini submarino que trajeron de Estados Unidos. También hay equipamiento que llegó recientemente en un avión Galaxy proveniente de Estados Unidos en el aeropuerto de esta ciudad y está previsto a las 6 de la tarde que va a llegar el transporte de todo ese equipamiento. Van a ser alrededor de 8 o 10 camiones con toda esa carga. Esa carga va a ser destinada al buque remolcador que estábamos hablando, el Soficien. También el día de hoy ingresó un buque de la Armada que se llama Puerto Argentino que está acá, a unos metros. Ese buque va a participar también asistiendo al Soficien y al Scandi Patagonia que se arpó el día de ayer en lo que respecta a las tareas de rescate. Es importante aclarar que de acuerdo a la información que nos brinda la Armada Argentina las tareas que se están desarrollando en el puerto de Comodoro Rivadavia tienen que ver con la segunda fase que es la fase de rescate. Estos buques van a poder intervenir una vez que se localice el submarino Arasal San Juan. También es bueno para contextualizar esta información lo que es la tarea de búsqueda es mucho más amplia de lo que se está desarrollando acá en Comodoro Rivadavia. Hay un área de búsqueda que es extensa que es todo el litoral de Chubut y norte de Santa Cruz en una zona que llega hasta las 200 millas y hay 11 países que están prestando colaboración con las tareas de búsqueda tanto por mar como por aire. Entonces lo que se está organizando en Comodoro es una parte del operativo que es el operativo de rescate es el centro de operaciones de los operativos de rescate. Pero bueno, estamos todos con la preocupación y la ansiedad de que se pueda detectar el buque lo antes posible y bueno, de nuestra parte estamos poniendo todo lo que sea necesario para poder colaborar.